Y ya voy llegando al fin, a ese rinconcito sí, donde un campanario se despierta ante el reloj Con la camidez en fin, abriendo las alas y a la luna plátala sorprendió un volador Vámonos de viaje sin retorno y sin final, vamos a mi tierra de una noche pujcabal Y ya voy llegando al fin, a ese rinconcito sí, donde en madrugada se te eleva una oración Con la camidez en fin, abriendo ventanas sí, una mano amiga, un gran abrazo, un gran amor Vámonos de viaje sin retorno y sin final, vamos a mi tierra de alegría y el cantar Vámonos de fiesta y estoy llegando, a veces esperando el camino real Vámonos de fiesta y estoy llegando, a veces esperando el camino real ¿Cómo suena y suena mi pal? 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 ¿Cómo 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 suena y suena el timbal? ¿Cómo suena y suena el timbal? ¿Cómo suena y suena el timbal?